no yo tengo 5.900 se gana mogollón de oro tío se gana se gana bien de oro en verdad o sea yo lo único que cambiaría es lo de en vez de 20-30 que fuera 30-50 30-50 sería un cojón más de oro eh tío pero mogollón digo si hay que subirlo solo cambiaría eso no cambiaría nada más porque es que entre 20 y 30 no hay ninguna prestación realmente o 20-40 vamos pero el hecho es de que perder y ganar tenga cierta diferencia sutil ahora tiene un 30% caca ¿cuál es el ulti que tienes con la haina básica? si ¿cuál es el ulti? ¿cuál? si, si, si es que ves como es tanto chaval cae tú oh dios toma ya venga asesino a tope on fire además los dos de verde ¿por qué me da que van los dos juntos? lo primero que voy a decir es first time para ganarme amigos ¿qué pasa? que la gente no tiene derecho a jugar un personaje por primera vez no en los juegos de blizzard tienes que venir siendo pro de casa ¿cuál que se dice lo de tienes que venir meao y cagao de casa? pues tienes que venir meao cagao y pro punto pelota y si no no vengas exacto madre mía que mentalidad bueno tú sigue con tu horrible guerra por bien horrible que es qué día es? cuéntanos lo nárralo día 32 la guerra es horrible la guerra es horrible Aumenta la duración, aumenta el alcance. No encuentro vendas para mí. Madre mía. Van a morir desanglados todos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Yo dónde voy abajo? Jaina tiene que ir en un caballo. ¿Cómo la llevas en un lobo, tío? Mira, lo que acabo de decir es mi personal. Estoy intentando pensarlo. Y sigue, seguirás intentándolo durante mucho tiempo. Me voy arriba, que entiendo que los dos invisibles van a ir a Rohamin. Porque yo solo, yo lo quiero. Vamos a preguntarlo. Madre mía. Qué fea es la guerra. Uff, va a joyer. Ouch. Te han hecho dañito. Mucho. Qué cabrones. Tenía que jugarlo más niños razas, chaval. Así se les quitarían las ganas de jugar al Call of Duty y a mierdas de esas. No. 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 Tenía una idea. Te he creado de idea. Este pecho es que era así el Varieserged. Un humanos con orejas. Tío. Una. Una. Unas maras. Un buen ojo con orejas. Eran individuos muy lamentables ambos dos. No es porque tienes envidia de mis hermosos. Ok, fuff, cuando volvemos a WoW. Mañana. Loca. Ay, no me digas que por un puto componente no puedo hacer la fuerza. Fácil. ¿Sientamos a hacer esto? Ya, ya voy yo a llevarme todas las hostias, no te preocupes. No, no, si. Va a ser que hay más daño, ¿no? Es la de izquierda esa. Bueno, tengo que hacer una de Azmodan, Zagara, Kerrigan, Nacibo, todo lo que invoca. Y a ver cómo se apañan en las teamfights. ¿Qué le habrá sido el nativo, Pupe? No estaba Andalucía viviendo. No, no, la verdad. Odio Andalucía. Casi tanto como los maileños. Eso es injusto, nosotros nos tenemos que odiar más. La correa ha acabado. Uy. He sobrevivido a la guerra, Ultramans. Hasta ahora podemos levantar a un sitio y nosotros atacando a un otro completamente diferente. ¿Y si vamos arriba? Pues, ahora cuando pete a morir este fuerte que estamos aquí ya. Palabablos. ¿Se sigue, Fofo? No. El poder de cielo ya está llegando. Entendido. ¿Hm? Chaval de ahí Cojona Nada No te acompañan ni nada Me ha venido de escarcha Eso que me dan Me quedan 3 Hacemos este campamento Por ejemplo Sí, vamos Además está aquí una modan Bueno, no tomas la ultima Solamente afecta los radios estereos Y todo lo que hay adentro, ¿no? No, el centro no lo ha afectado, solo el borde Qué cosa más rara Pues Kael se da igual Pero en vez de arantizar quemará más ¿No? O algo así ¿El qué? Kael Nuestro amado príncipe Kael Cuando salga Ah, Kael Pues... Pero tiene que sacar el Fenix de alguna manera El ulti, uno de los dos ultis Mata abajo, chaval Tenemos un Ceratul por ahí Es que alguien se muere Es que alguien se muere Ahora, ¡Pero ya lo pillan la planta o qué? Pírala, pírala, pírala La pilla tú, la pilla tú mejor ¿Yo? Sí, yo no tengo escapatoria ¿Y te piensas que yo sí? La pilla yo La pilla yo No, no, la pilla Voy, voy, voy La pilla tú, la pilla tú Oye, ¿y si vamos a por él la planta de abajo? Estaba haciendo ellos Mira qué feliz es el gesto pegando mogollón Y... ¡Oh, oh, oh! Me voy a tirar ¡Ah, mierda! No me ha dado tiempo a entrar He muerto Como una miserable dacra que eres Sí Y voy a hacerme la de... De nub Con el bloque de hielo ¡Cubito, cubito, cubito! ¡Taising mana! Que nos están pegando arriba ¿Cómo se llama? ¿Tú, mago? ¿No me acuerdo? ¡Cero! No, no, nada, que era súper original Como palillos ¿No es original? ¿No es original? ¿Zero, no te mola, tío? Palillos Palillos era el gilero Bueno, el gilero Y después estaba intocable Intocable Claro, pero una gente te cae Madre mía, si no os voy a dar Lamento Era tuyo, ¿no? Claro, se me ha parado Se me ha parado Se me ha parado Es solo un nombre chulo Para un no muerto, tío Se me ha parado A lo que le me ha vuelto de él Snowfly ¡Mira, mira! Pierdo hasta el juego, eh Poco más ¿Te has dado cuenta? Cuando le pega el parón Es hasta que se me va del juego, tío Madre mía Que el Blizzard Es que no tengo nada de mana y sin mana es un poco jodido el asunto Ah, bueno Joder, acabo de llegar y ha matado Mira por mana Que llevo sin pasar por base Coño, el Nidus ¿Te has puesto el Nidus? ¿Vamos a por los campamentos de abajo? Vale, vamos a por la teamfight Estoy preparado para enfrentarme a Ceratol Coño, ¿quién está pillando estos bicharracos? Nada puede parar el hielo Hola Ya ha vuelto a tener Ya tiene un personaje que es una tía Ya está otra vez en su salsa Sí Estoy haciendo un imbécil ¡Apa arriba! ¡Cógela! ¡Muerto! No, joder, tío No puedo evitar eso todo el rato Vaya la cruza de tanque tenemos, ¿no, joder? Hijos de puta Estoy... Os va a salvar quien yo os diga No sabe Tanque en cagos Mierda, tío Estoy muerto Hostia, iría para arriba, pero... ¡Uuuh! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! Madre mía, pero tirando el título, ¿sabes? Y tienes trevis Vamos para arriba, al jaleo Ahora que se ha metido el fufe habrá que ir No, me ha pillado el otro, tío ¡Venga, vamos por el tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy cubito! ¡Soy un cubito que voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me he puesto, pues! ¡Joder, lo que pega a la puta bala! ¡Cabrones! Bueno, vamos a hacer la broma La piña me hay una boca semillica A ver, supervivencia tiene cero esta Solamente tiene el cubito Pero está chula No tienes previvencia porque no sabe llevarla Porque si lo sabes llevar Reventices a la gente y ni se te acercan Pero como te metes allí a melee Claro, eso dímelo con una nova Y un ceratul Que se te tiran encima O están pegándote de lejos Ah, claro No sabes Una chancla O una bala Lo estaba pidiendo a gritos Mierda No, planta, plantita Vale, una comida esta Joder, venga Vamos a comer Fue fe Tranqui, tranqui Vamos a pensar que me iba a matar Ah, que lacra Se ha quedado ahí delante de la tool Diciendo Bueno, yo ahora lo por lo menos lo tiro a eso y lo mato Ah He estado probando a hacer a tool Le he probado unas cuantas builds Pero la única que me gusta Es la de ahí invisible Y tirar la bomba Desde invisible Tengo bombas Lo que me acabé de hacer No va, tío Pero no Tinta tantísimo Porque ibas solo Estabas al descubierto Que no, que no Que no Que blitzar, ¿no? Que estaba al lado del muro, tío Pero es que no me da tiempo Es que tiene A ver que tiene puesto Pues nada No tiene nada más que La mierda en agua Nada, tome por culo Me acerco, ¿no? ¿Qué pasa con Nova? ¿Qué te está diciendo a ti Que te muevas aquí? La voz nos tiene ¿Qué pasa con? Ay, te deshidro Mira, pantallazo negro Joder, nada es imposible, nano Pantallazo negro ¿Cómo mola ese juego? Cállate la puta boca ¿Qué ha sido? Lo voy a pillar No, están machacando Sí, ahora sí Antes también Pero ahora especialmente Bueno, bueno Bueno, bueno ¡A lote! Ya, pantallazo negro Pantallazo negro Pantallazo negro Disfruta, disfruta Es un gran juego Es un juegazo Que no perfectamente No tiene ni un bug o bug ¿Dónde vas? Coge ¿De dónde voy? ¿De qué? Me han pillado otra vez Tira No para de venir Me hacer a ti No puedo hacer nada, tío Que me viene Tenemos a la nova nuestra Aquí en Mascardama Aquí, mira, hostia ¡Qué cabrón! ¡Estaba tirándole ya eso! Ahí, encima me iba a tirar la habilidad ¡Ay, mira! ¡Nuestra nova, tío! ¡Muy cagona, muy cagona! ¡Qué bien ha tirado ese ulti, eh! ¡Qué cagona, qué cagona, qué cagona! ¡Muy cagona! Se ha costado eh El mamón ese hace mogollón Aguanta muchísimo Apoyadme, apoyadme Vamos conmigo Tiro full apoyos Bueno, se me deja no me ha perfecto ¿Cómo? ¿No a mi me ha dado? No a ninguna Tiene la mejora de de tres clones eh Joder Morshufe, ganate el pan No, yo estoy Tira semillas por algún lado A tope Voy a limpiar lo de abajo que viene Un bicho Voy a limpiar lo de abajo que viene Un bicho Oigan, modan, hola Tu terror ha caído Eres solo carne y carne Una vez más Nuestro tiempo es corto Que cabrón Que bueno, he matado a Asmodan porque se han cerrado el solo contra un Nidus Venga, sin mana Venga, sin mana ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Nova? No lo sé No lo sé Pero... Me ha hecho bloqueo ático Pantallazo negro Pantallazo negro Pantallazo negro Me ha hecho bloqueo ático Me ha hecho bloqueo ático Me ha hecho bloqueo ático No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Cansa mucho A ver... Claro, yo solo Venga No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero es que no me da igual Espectacular Forma No lo sé Pantallazo emotionally No lo sé Por lo sé Espe gallons Pantallazo Acérdate Un 17 Que college Lo the Además Si Locked Lo tiene y mejorado. Nada, se ha hecho la build de melee. Joder, también caigo encima de la ulti de la moda. Pantallazo en negro pantallazo... ¿Qué se llama? Pantallazo en negro pantallazo. ¡Pantallazo en negro pantallazo! ¡Claming table! Cel, Cel, no se han pegado... No todos enfrentan sus terrores en Superhaef.